Yo quería hablar de unos pasajes que parecieran tener un vínculo, bueno, como toda la Biblia tiene una relación, un pasaje con otro, ¿no? Pero en este caso quería hablar de dos pasajes puntuales y otro más, serían tres pasajes que de alguna manera tienen una relación. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, todos lo conocemos ya la historia, ¿no? Pero cuando el hijo pródigo se arrepiente y se da cuenta de que había malgastado todo lo que le había correspondido por su herencia, y ya se encuentra sin ningún sustento y sin dónde caerse muerto, por decirlo así, ¿no? O sea, que ya no tenía de dónde sujetarse para sostenerse. Tanto es así que estaba comiendo con los chanchos, ¿no? Reacciona, recapacita y dice, bueno, voy a volver, ¿no? Dice, y levantándose vino a su padre, en el versículo 20, Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el padre ni siquiera esperó que se acerque el hijo, sino que cuando lo vio que estaba viniendo, ya salió corriendo a encontrarse con ese hijo que lo había dado por perdido y lo volvió a encontrar, ¿no? Como dice más adelante, en el versículo 22 dice, que les dijo a sus siervos que saquen el mejor vestido y que lo vistan, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a la casa. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Repite otra vez las mismas palabras. Y este pasaje es interesante cuando uno lo compara con otro pasaje. Ya vamos a hablar de cuál es la similitud que tiene, ¿no? En Mateo 20 habla de los obreros de la viña, y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña, para que trabajen. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos son escogidos. Y la similitud que existe en estos dos pasajes es esa mirada de Dios hacia el hombre y la generosidad de Dios, que no tiene medida y no se ajusta a nuestro criterio. Dios es bueno, es generoso, y está más allá de lo que nosotros podemos llegar a creer que sea justo, porque nuestra justicia, obviamente, no es similar a la de Dios, ¿no? Estamos bastante lejos siempre de poder decir que somos justos como Él, ¿no? Pero pareciera que a Dios le gusta que a nosotros nos alegre el hecho de que Él sea bueno y que nos gocemos y que cuando Él dice hagamos fiesta, hagamos fiesta y formemos parte de esa alegría al ver que alguien es rescatado del mundo, al ver que alguien es bendecido con un bien por parte de Dios, a pesar de que nosotros tengamos menos, quizás, porque es fácil sentirse bien, quizás, con alguien que recibe algo que nosotros ya tenemos. O sea, es, uy, me alegro que tenés un auto y yo tengo una camioneta, digo, bueno, me alegro, sí, me alegro, pero es más fácil que a lo mejor alguien que no tiene ningún vehículo ve que otro recibe de parte de Dios un auto y decís, Señor, yo estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo bien los deberes, este hasta fuma a veces y le das un auto. ¿Por qué? ¿Por qué Él puede recibir algo mejor que yo? Y tenemos esa manera a veces de mirar de acuerdo a nuestro criterio de lo que significa la misericordia de Dios y la bendición de Dios. Y a veces Dios también usa esas cosas para darnos a nosotros un mejor punto de vista sobre este tipo de cosas, lo que otro recibe y a nosotros nos falta y en ese punto Dios quiere que nos gocemos, que nos gocemos no por lo que otro recibe, sino por la bondad de Dios sobre esa persona, sobre el don de Dios sobre nuestros hermanos, ¿no? Sea cual sea la cosa que estemos hablando, de auto, propiedades, afectos, Dios nos pide despojarnos de ese egoísmo natural en nuestra carne y nos pide que nos gocemos aún cuando a nosotros nos esté faltando aquello que recibe otra persona, ¿no? O sea, el Señor convino en un denario con los primeros y es lo que les pagó, o sea, que no fue injusto. Les dio lo que había acordado, pero quiso bendecirlos a los últimos, siendo que estaban medio vagos, ¿no? Porque los fue a buscar a la undécima hora y le dice, ¿qué hacen ustedes ahí todo el día sin hacer nada, no? Y sin embargo, los puso a trabajar y les pagó como si hubieran estado todo el día trabajando. Uno se pone en el lugar de los primeros y dice, ¡epa! Pero bueno, es que esa es la actitud que tenemos que modificar en nosotros, ¿no? O sea, que Dios no quiere que nos quejemos de que otro recibe quizás lo mismo, a pesar de que nosotros trabajamos un montón y estos que quizás llegaron al final casi sin esfuerzo recibieron lo mismo, ¿no? Dios es bueno. Y hasta en esas cosas se manifiesta su bondad y quiere que nosotros también sepamos que lo que recibimos lo recibimos no porque lo merecemos, sino porque Él es misericordioso. Porque no nos paga conforme a nuestras obras, porque si nos pagara conforme a nuestras obras, no sé si estaríamos en este Zoom. O sea, el Señor nos paga conforme a su misericordia, a su amor, y más allá de lo que hagamos, mucho o poco Él nos bendice, ¿no? Por eso este paralelismo entre estos dos pasajes, el hijo que desperdició todo llega de la nada con los bolsillos afuera, me diciendo, mirá, no tengo un peso. Y el Señor, o sea, el padre lo premia con una fiesta, matando al becerro gordo, le pone un anillo, lo viste, y el hermano dice, epa, ¿qué pasó acá? Es más, estaba trabajando en el campo cuando dice que llegó y dice, ¿qué es ese ruido de danza y de baile, de música? Y entonces se entera de que había llegado el hijo y que estaban haciendo fiesta. Pero ni siquiera me esperaron a mí. Bueno, pero es así, ¿no? Dios es generoso de una manera tan amplia que no podemos entender y quiere que nos gocemos, que tengamos esto en mente cada vez que alguien es bendecido. Y también en el juicio de las naciones, en Mateo 25, se menciona en parte esto que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui foraster y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después plantea el otro caso. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y acá es interesante porque son dos grupos creyentes. O sea, los segundos sobre todo son los que más creyentes se creen, porque dicen, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Y Jesús les dice que ellos no lo han hecho con él. ¿Por qué? Porque no se lo hicieron a estos pequeñitos. Y los otros, también cristianos, hermanos en la fe, que plantean, ¿cuándo te vimos hambriento, Señor? Y te sustentamos. ¿Cuándo fue que hicimos eso? No recordamos haberlo hecho. Y sin embargo Dios le dice, porque se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. O sea, ellos servían al Señor sin tener en vista el galardón por el cual servían, sino que servían de corazón y eso era lo que Dios quería, ¿no? Los otros quizás lo hacían para que los otros vean las cosas que hacían y eso a Dios no le agradaba. Porque en otra parte menciona, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros, ¿no? Y sin embargo Dios les dice, no los conozco. A ustedes no los conozco. Me hace que se disculpara, ¿no? Perdón, pero no los conozco. Y en cambio a los otros les dice, pasad benditos de mi Padre, justamente porque a esos sí los conocí. Así que un poco la idea es, hermanos, esperemos que el Señor nos conozca, ser conocidos por Él y tener en cuenta que Él es misericordioso, Él hace bien a todos. Y cuando hace bien a alguien, nos tenemos que gozar con ellos y en el Señor, sabiendo que es el Señor el que ha provisto todo lo que necesitaba esa persona. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.